No a la consulta popular 2023, que no resolverá los problemas del país y además que le servirá al gobierno a lavarse las manos. Así lo manifestó el presidente de la Conalle, Leonidas Issa, que califica al mandatario Lazo como un hombre que le falta a su palabra. En todas las preguntas está obligando a generar un proceso de construcción de una ley. Mientras eso no exista, simplemente él va a gobernar desde la decisión. Por ello necesita una presión política desde el Ejecutivo para que todos funcionen mientras exista la ley, cuando pase en este caso la consulta popular. Entonces, lo que está aquí el gobierno nacional buscando es ese oxígeno para imponer una lógica y esa lógica se llama dictadura. En un país democrático debería entender el gobierno nacional un proceso llevado en las mesas de diálogo, de diálogo, dice, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer es cumplir con lo que acordó. Ahora, como no quiere cumplir, apenas ha cumplido el 10%, pretende llevar la consulta y el gobernar desde la imposición este país entre uno y dos años, si es que pasa la consulta, de acuerdo cuando ya tenga la ley correspondiente para cada pregunta. Así que no vengan a poner tantos temas tan delicados como enganche para ganar la consulta popular. Por ello decimos, no a la consulta popular, no oxígeno en este gobierno nacional que no ha sabido responder ni ha sabido honrar, por lo menos su palabra, después de 18 días de movilización, tres meses de diálogo, él no ha sabido honrar. Él no conoce qué está, cómo se llama, honrar la palabra.